La Llego, Baila Rico, Juan Guancó La Llego, Baila Rico, Juan Guancó Echa muleta es candela, te lo juro por el amor La Llego, Baila Rico, Juan Guancó Cuando la rumba está buena, Baila Rico, Juan Guancó La Llego, Baila Rico, Juan Guancó Bongo, bongo, que me llama, vamos a oír el tango La Llego, Baila Rico, Juan Guancó